Bienvenidos a un nuevo video, les habla Crux y les vengo a hablar acerca de King's March, acerca de la mecánica de la liga que he estado jugando considerablemente, o sea he estado interactuando bastante con esto, no voy a decir full a tope, pero si un montón y sobre todo por dos razones, uno primero que todo es divertido y dos es porque quiero sacarle el jugo a esto porque estoy segurísimo de que aunque hay varios clips, varias cosas de gente recibiendo un mirror, divines, cosas caras y tal del barco, creo que han sido cosas bastante aleatorias. Bastante de que, o sea, casualmente, sabes, rolió el chance de ocurrir a eso, así como matar un muestreco blanco o agarrar un cofre y te sale un mirror, a veces sucede, ¿no? Pero yo creo que todavía no hay nadie que sepa exactamente de cómo funciona, así que antes de irnos con todas las teorías locas, quiero hablarles exactamente de cómo es el pueblo y cómo va. Bueno, lo primero que todo es cuando empiezas la campaña, yo recomiendo que esto se haga ligeramente otra la campaña, aparte de que se puede progresar fácilmente sin tener que interrumpir mucho el leveling, es mejorar el pueblo. Aquí vas a poder mejorar el pueblo, de hecho puedo mejorarlo nuevamente y creo que debería hacerlo, sí, lo voy a hacer. Entonces, aquí lo que hace es que cuando mejoras el pueblo no solo te puedes tener más gente en tu pueblo, sino que sucede otra cosa extremadamente importante. Bueno, dos cosas importantes. Primero que todo, desbloqueas lugares. Probablemente cuando empieces, tal vez no tienes el desenchanting, no tienes por supuesto el map device, no tengas ninguna de estas cosas, sino que es algo que vas desbloqueando a medida que subes el nivel del pueblo. Así que es importante subir el nivel del pueblo. Pero también sucede otra cosa muy, muy importante, que es acá, este pana, ¿cómo se llama? Raúl es el que te vende o el que te permite contratar a trabajadores. El tema es que estos trabajadores son más o menos del nivel del pueblo. O sea, el pueblo nivel 1 te va a dar trabajadores nivel 1 con unas especialidades bastante, bastante malas. Aquí en cuanto al costo, parece que el costo y lo que cobran su sueldo, por así decirlo, está asociado directamente con las especialidades que tienen. Obviamente tener múltiples especialidades uno pensaría que es bueno, pero realmente no creo que lo sea, o por lo menos no es evidente si lo es. Porque tener varias especialidades aumenta el costo del sueldo, pero también aumenta el costo de comprar al trabajador. Y tú no vas a hacer que un trabajador haga varias cosas a la vez, solamente puede hacer una cosa a la vez. Así que tú preferiblemente quieres alguien que tenga una especialidad muy alta en algo, pero que no tenga otras especialidades, pues si no va a aumentar el costo, el sueldo y esto. Entonces, cuando el pueblo te va a ofrecer cosas, para que te ofrezcan nuevas cosas, vas a tener que pagar esto, que te va a dar nuevos reclutas. De hecho, ahora me está dando un montón de reclutas y maravilloso, tengo todos estos de acá. Entonces, fíjense aquí por lo menos algunas diferencias. Si tenemos alguien con una sola especialidad, un tier 3, me estás cobrando 30 por hora y 97 para contratarlo. Pero este tiene un tier 2, tier 2 y un tier 1, y miren que está cobrando 353 y 124. Aunque ninguna de estas es tier 3. Así que yo evitaría, al menos de que tengas un slot vacío y sí o sí quieres llenar ese slot, whatever, o sea, para algo momentáneo. Evitaría comprar estos trabajadores. No siento que valen la pena. Siento que estos son mucho, mucho mejores los que tengan un tier alto o que tengan preferiblemente una sola profesión alta. Entonces, luego de hablar con todo esto que tiene que ver con los trabajadores y esto, vamos con la mina. La mina tiene varios factores importantísimos. Primero que todo, tú tienes los minerales marcados y tienes los minerales que ya extrajiste, o sea, los que ya tienes disponibles para convertirlos o para pagarlos, para mandarlos en los barcos. Entonces, los que están marcados son los que consigues en los mapas y haces la pequeña mecánica. Que sea matarlo, como los, no sé, las cosas esas que salen del piso, los que están adorando a la estatua esta, que es como una especie de Scourge. Lo que es simplemente tocar el, no sé, el monolito y de ahí salen como los tornados en el mapa. O sea, esas son las mecánicas. Una vez que los tienes marcados, tú los puedes minar. Y para minarlos, tienes que ir para acá, Manage Workers, y tienes que ponerlos a minar. Ojo con algo muy importante. Te vas a dar cuenta que cada trabajador solamente puede hacer uno a la vez. No se reorganizan, no tienen eficiencia, nada del estilo. O sea que tú tienes que marcarlos. Yo digo que si no quieres preocuparte por nada, yo diría que tengas uno en cada uno. Y cuando vayas teniendo más, vayas teniendo uno más, comenzando del último al primero. Y yo dejaría, el que menos debería tener para mí es el Peterfire Amber, porque por lo menos para mí, y esto no sé si es mala suerte o lo que sea. Ahí me sale muy poquito el Peterfire Amber, me sale muy poquito. Que esa es la que hay como defender una especie de árbol. Ese es el que menos me sale. Así que yo dejaría en este menos, porque simplemente siempre veo que está en cero. Siempre están produciéndose y se acaba muy rápido. Así que le pondría más al resto, que son los que constantemente necesitan estar trabajando. Así que una vez que tengas esto, vas a poder minar. Y por supuesto, a medida que vayas subiendo esto de tiers y tal, te van a minar más rápido, poder tener más trabajadores y también minar nuevos recursos. Algo muy similar pasa en todas las demás estaciones. Pero vamos con la Farming, porque la Farming es particular. La Farming, cuando lo vas subiendo de nivel, te va a dar nuevos plots, pero también te va a permitir hacer nuevas cosas. Por ejemplo, en el siguiente puedo hacer el Santinum, que no sé qué será, pero lo voy a poder hacer en el siguiente. Ahora, acá, a diferencia de cualquier otra, las granjas no requieren nada en particular. O sea, si yo pongo acá, ¿qué sería esto? Esto es maíz, esto es wheat, no sé, wheat o calabaza, etc. Y van a seguir haciendo eso permanentemente. No van a detenerse nunca, porque aparentemente, y de hecho lo dicen acá, de que el piso es demasiado, la tierra es muy fértil. Entonces, simplemente siguen haciéndolo constantemente. Así que yo creo que es algo muy importante que esto tenga siempre al máximo, porque esto no solo se va a producir independientemente si estás mapeando o no, sino que también en el muelle es algo que busca mucho las ciudades. Así que me parece que es importante tenerlo, pero también es algo que, bueno, se está haciendo pasivamente en tu ciudad. Vamos con la siguiente cosa de recursos que vendría siendo el smelting. Será como el herrero. El herrero, al igual que los otros, a medida que los subes, puede tener más herreros, crear distintos lingotes, etc. Pero, ¿qué son los herreros? ¿Qué hacen estos exactamente? Lo que hacen ellos es convertir las ore, los minerales que ya sacaste de la mina y ya tienes disponibles en tu pueblo, convertirlos en barras de dicho material, o sea, en lingotes. Y estos lingotes, primero que todo, son súper importantes porque te piden para upgrades, pero aparte de eso, estos lingotes valen cinco veces lo que vale el ore cuando lo vas a mandar en un barco. Por lo tanto, lo más eficiente sería nunca mandar las ores a los que te pidan la ore en particular, sino siempre mandar lingotes porque sacas más valor. Y pareciera, en base a lo que vemos acá, y esto no está como confirmado, pero pareciera que un ore es un lingote. Entonces, no hay ninguna razón para mandar ores, porque si un ore es un lingote, es solamente cuestión de esperar un poco y se va a convertir ese ore en un lingote y ya está. Estás perdiendo si mandas ores en los barcos. Así que bueno, ese es el tema de los materiales, o bueno, casi todos los materiales, porque ahorita ya vienen otras cosas que tienen que ver con lo que vayas haciendo en la aldea. Ejemplo, vendría siendo Rock el Disenchanter. El Disenchanter, aquí te vas a poner cosas que quieras tirar acá, inicialmente son solamente mágicos, después raros, y supongo que más adelante, a medida que lo vaya desbloqueando, me va a permitir poner únicos. Y estas cosas son muy, muy importantes porque este polvo taumatúrgico es re importante para los barcos. Ya vamos a explicar por qué. Pero esto, aparte, se usa para mejorar otras cosas. Cosas como el mismo Disenchanter, para que puedas tener más trabajadores, para que puedas hacerlo más rápido, etcétera. Pero también para los recombinadores y también para el mapping. Y los recombinadores todavía no lo he probado, pero he leído por ahí de que aparentemente está un poco más nerfeado de lo que pareciera, de lo que habían dicho en el trailer y todo esto. Parece que está un pelín más nerfeado. Exactamente que, no sé, probablemente haga un video aparte de esto, pero los recombinadores ya es una mecánica un tanto compleja. Sé que esta la simplificaron un montón, pero esto lo voy a hablar después. Para dejarlo en términos generales, si alguien no sabe qué es esto, pones un item de un lado, pones un item del otro, le vas a recombinar, te va a cobrar algo en base a los items que hayas puesto. Y lo que va a hacer es tratar de combinar ambos items en uno solo. Por ejemplo, eso lo hace, previamente era completamente al azar. O sea, tenías dos modificadores, digamos que dos prefixes, me iba diciendo uno o el otro, y eso lo hacía hasta que llenara todos los modificadores. O sea, no puedes tener más de tres prefixes, así que no puedes tener más de tres suffixes. Pero eso es básicamente lo que hace el recombinador. Hay cosas muy cool, como por lo menos tener un más uno al lighting en un lado y más uno a todos los spells del otro lado, entonces los recombinas y ahora terminas con un más dos en un amuleto, por ejemplo. Obviamente es una gambia y todo, pero es algo que puedes hacer. Y de hecho se suele hacer, eso es lo que se solía hacer con los recombinadores durante Sentinel. Así que, por este lado. Ahora, el mapping lo vamos a dejar para el final, porque también es una de las últimas cosas que vas a hacer. Vamos con la mesa de crafteo, la Runes Meeting Table. Esta mesa es algo que vas desbloqueando, al igual que el resto, a medida que voy gastando oro y poniéndoles runas, etc. Te va a permitir usar más y más runas y mostrándote más y más enchants. Hay enchants súper, súper cool. Por ejemplo, este, el de 10% de Explode. Está súper genial, sobre todo para cualquier cosa que sea Ignite o que sea Raid to Fire. Yo creo que es orgásmico. 10% de Explode no es poco. Y de paso explota con un décimo de la vida, o sea que es una explosión bastante, bastante grotesca. Aparte de eso, si estás jugando algo que sea basado en ataques y tener un montón de daño en tus armas, también puede ser muy, muy útil. Todavía no he revisado exactamente qué me puede servir para mí, pero es algo que voy a ponerme a ver, porque ya estuve desbloqueando varias cosas y no he revisado nada. Sinceramente no he revisado nada, así que tengo que ponerme a ver qué hay acá. Pero es básicamente como la mesa de crafteo, solo que en lugar de cobrarte currency normal, te va a cobrar las runas. La pregunta es, ¿de dónde vienen las runas? Y ahí encajamos con los barcos. Los barcos, a medida que vas subiéndolo de nivel, te vas desbloqueando nuevas zonas. Inicialmente solamente vas a poder mandar, si no me equivoco, a Nkakanu. Y después vas a desbloquear Rivenfeld, después vas a rebloquear Pondium, después Teonui, y después Kalgur. Creo que ese es el último. No sé si hay algún otro que puedas desbloquear, pero esto es lo que tengo desbloqueado hasta ahora. Tal vez falte algún otro que haya por desbloquear. Pero, ¿qué tiene esto de particular? Se dan cuenta de que tienes un par de lugares que tienen un símbolo y otros que tienen otros símbolos. De esto no estoy completamente seguro, pero creo que las runas vienen de lugares que sean como Karui. Por ejemplo, este es Nkakanu, y esta es Teonui. De acá es donde me han venido runas. Puede ser casualidad, no es que he mandado un millón de barcos para saber, pero de los barcos que he mandado, donde vienen runas, suelen ser de Nkakanu, y también me mandaron de Teonui, que también mandé algo, y me mandaron de vuelta runas. Así que esto, yo creo que de aquí vienen las runas, y del resto vienen otros materiales. En cuanto al puerto, hay varias dudas acá, y voy a tratar de hacer todo. Lo primero que vas a hacer acá es que tienes tu tripulación. Tu tripulación, como puedes ver, la podemos sacar, o ir agregando, según como quieras. ¿Qué hace la tripulación? ¿Qué hace el shipping? El shipping, hasta no tengo entendido, lo único que hace es reducir la cantidad de riesgo que vas a tener cuando envías algo. Y el riesgo es, bueno, el chance de que ocurra algo malo en el envío que estés haciendo. Algo malo puede ser, tardó un poquito más, como puede ser, se perdió todo. Entonces, mientras mayor sea el shipping, menos va a ser el riesgo, y el riesgo aumenta directamente con lo que le estés poniendo. Por ejemplo, si le pongo todo esto, el riesgo es 0%, pero si le pongo, digamos que empiezo a ponerle más cosas, se dan cuenta que suba el 37%. Y eso que tengo unos, más o menos decente, tengo dos rangos 5, un rangos 0, un rangos 7, y como pueden ver, a medida que le voy poniendo más y más cosas, el riesgo aumenta, hasta que llegue, nunca he visto nada del 100%, pero bueno, supongo que puede llegar al 100%, que es, no sé, el barco salió del puerto y se hundió de una vez. No sé, debe ser una cosa así que va a suceder. Pero, esto es lo que sucede con el riesgo. Hay gente que ha posteado en Reddit que aún con 0% de riesgo les ha pasado algo malo. Yo supongo que el riesgo, aunque digo un porcentaje, yo creo que tiene un decimal que no está mostrando. O sea, tal vez era 0,1% y bueno, ese tipo tenía muy mala suerte y le ocurrió. Eso es lo que supongo que debe tener una coma ahí que no está mostrando, pero eso es lo que hace. ¿Qué conviene mandar más? ¿Qué conviene mandar menos? ¿Cómo aseguro que me den esos juicy, juicy rewards que mostraron en el tráiler? Pues, ahí es donde empieza algo que, esto es la parte que no tengo completamente clara, pero es lo que más o menos he visto, sobre todo de Reddit y de algunos videos que he revisado, lo que la gente más o menos ha descubierto. ¿Qué es? Digamos que Rivenfeld tiene aquí unos recursos favoritos. En este caso es el WIT. De aquí tenemos el Crimson Iron y tenemos WIT también. Aquí tenemos WIT y tenemos Orgut y así tenemos, cada uno tiene sus recursos favoritos. Los recursos favoritos lo que hacen es, según el porcentaje que te diga ya, te lo va a contar como un extra. O sea, el número que te sale acá, este value, te lo va a contar como un extra. O sea, que si le pongo WIT va a costar 1,5 veces lo que sea que valga. Si costaba 1,000, ahora te va a costar 1,500. Por lo tanto, vale la pena aprovechar eso. No solamente eso, sino que también para que estos recursos favoritos se renueven, tienes que entregarle todo. Me parece que no se renuevan automáticamente porque yo un tiempo estuve sin mandar nada y me mostraba exactamente los mismos recursos favoritos. Por lo tanto, si quieres que se renueven, tienes que sí o sí suplir la demanda que tengan ahí. Y siempre vale la pena que donde sea que vayas a mandar, puedas hacer esto por completo porque si no estás como que desaprovechando esa oportunidad, ese bonus que te está dando. Así que es bueno que tengas trabajadores en todo porque quieres tener un poquito de todo para no solamente suplir este bonus, sino de por sí para poder mandar un cargamiento más gordo y que te pueda traer mejores beneficios. Aquí es donde vienen las teorías conspirativas y aquí es donde debo decir que aunque no las sé todas, hay algunas cosas que ya más o menos tenemos claras y cualquier persona que sepa algo, que quiera comentar algo, déjenlo en los comentarios. Se les agradece. Así todos podemos aprender y sacar las mejores recompensas de la mecánica. Pero digamos que yo voy a mandar a acá, a Engakanu. Selecciono el puerto y voy a ponerle acá, esto quiere 75 de Crimson Iron y quiere 74 de Wheat. Ok, entonces vamos a agarrar, vamos a ponerle un poquito de esto y le ponemos los lingotes. Los lingotes valen mucho más, así que vale la pena que siempre mandes lingotes. De hecho aquí te muestras, las lingotes o las ore, cualquiera de los dos está bien. Me he dado cuenta de que según las cosas que estés mandando, te va a dar algo distinto. Por ejemplo, el Crimson Ore pareciera que es cosas que tienen que ver con armaduras, el Oricalcum parece que tiene que ver con armas, el Petrofine Amber y aquí es donde empieza como un poquito de dudas. Estos no estoy muy seguro y pareciera que esto simplemente es como una versión mejorada de esto. en cuanto a la comida, creo que tiene que ver con la Currency. Me parece que tiene que ver con la Currency porque un cargamento que mandé sin comida no me trajo nada de Currency y uno que mando con comida siempre me trajo aunque sea un poquito. No necesariamente buena Currency, pero me trae un poquito y tiene más o menos sentido porque si sabemos que queremos Currency, que eso lo adquieren todos los jugadores de POE, ¿dónde pondrías eso como desarrollador para que no manden barcos de solamente Currency? Y yo creo que sería en la comida porque la comida es algo que no se puede farmear más rápido. O sea, tú no puedes hacer simplemente más mapas para conseguir más comida. Tienes que esperar a que se haga al paso en el que se hace según tus granjeros, ¿no? Obviamente para conseguir mejores granjeros y tal, pero no puedes ir más rápido de lo que esté limitado en el juego. Así que para mí tenemos en el sentido de que la comida, tal vez distintos tipos de comida te darán distintos tipos de Currency, pero la comida sea la que te da Currency. Y eso por lo menos es lo que creo. Entonces la pregunta es ¿qué hace el polvo? Que este polvo es, yo dije que era muy importante, el polvo multiplica las cosas. El polvo por sí solo no da nada, pero como pueden ver un poquito de polvo va multiplicando esto considerablemente. Fíjense que si le pongo solamente un poquito ya dobla lo que tienes aquí. Y me parece que nunca nunca salta a un por tres, sino que empieza a un por dos y después simplemente va sumando algo algo como tal. Así que yo creo que el polvo y de nuevo no estoy completamente seguro, pero el polvo yo creo que no te da nada en particular, sino que lo cuenta como si fuese más de algo que hayas mandado. Por lo tanto, si logramos descubrir qué da Currency, la idea sería mandar un montón de esa cosa que da Currency y un montón de polvo solamente para multiplicar más el chance de que te dé Currency, que es lo que estamos buscando. O también si descubrimos cosas que nos den items con muy buenos roles o algo así, porque han salido cosas interesantes de acá. Es suerte y habrá que ver. Pero esto es lo que vamos a estar haciendo más que todo. Mientras más lejano sea el puerto, más va a tardar. Yo diría que inicialmente deberías siempre estar mandando barcos a lugares como Engakanú o como Teonui para sacar las runas, porque con eso vas a poder progresar tu mesa de crafteo. Y la mesa de crafteo parece que es importante sobre todo para tener un poquito más de poder que si cuando estamos empezando los primeros personajes y tal, un poquito más de poder, 30% más de spell damage o algo así si eres un caster o un poquito más de daño si eres alguien que va con attacks, puede ayudarte a que tu build se sienta mejor y el costo de eso va a ser bastante, bastante bajo. Así que esto es lo que yo más recomiendo de que siempre tengamos en movimiento, por lo menos en ese tipo de regiones. Si a alguien le ha salido runas de los otros sitios, dígame para saber que estoy equivocado y que no es así. Pero esto es lo que me ha parecido a mí y por lo que más o menos he leído también. Parece que es similar los reportes. Ahora, finalmente, los mapas. Esto yo creo que es una de las cosas que todos nos tenían más con ganas y que nos tenía también con la mente de que vamos a ser ricos solamente mandando gente a mapear por nosotros. Y debo decirles que así como mostré en el último video fue un poquito decepcionante porque los trabajadores uno, de hecho, se mueren cada tanto, sino que además de eso tienen los chances de completar los mapas son bajos muchas veces y aparte de eso también tardan, bueno, tardan más o menos, tardan como a lo largo de 15 minutos estar 17 porque no es un mapper como tal, como pueden ver, no es un mapper como tal, pero lo que lootean, las cosas que traen son bastante, bastante random. O sea, no es literal como dijo, no me acuerdo si fue Chris Wilson o fue Mark o que fue Mark el que dijo que, bueno, son trabajadores ahí, o sea, ellos lootean lo que ven, si tal vez agarren y se llenan el inventario con un montón de basura, pero porque ellos no tienen loot filter, así que yo creo que más o menos va por ahí la cosa, habrá que esperar y ver si tal vez con mejores trabajadores especializados en mapping y tal vez con mejores mapas tal vez podemos conseguir mejores cosas, pero como pueden escuchar o como escucharon recientemente, hay muchos tal vez en esas oraciones, yo espero que sea así porque he visto que todo escala, todo tiende a tener unas buenas recompensas si invertimos en ello, me parecería extraño de que esto no sea igual, de que tenga malas recompensas sin, aunque lo mejoremos, me parecería un poquito extraño, aparte de que es algo que yo creo que es fácil de bufear si la gente dice, oye, eso está muy mal, tal, yo creo que es algo fácil de bufear, así que esto es más o menos todo el tema del pueblo, último detalle que les quiero tirar acá es que el oro nunca sobra en este pueblo y en general ahorita en Pado Hexal con la nueva introducción del oro, el oro por lo que he visto es que escala con quantity, pero también está como bastante limitado a los monstruos como raros y algunos únicos a que dropeen más cosas, mi única recomendación con esto es que hagan muchos mapas, o sea que la mitad de por lo menos lo que había predicho de que hacer mapas iba a ser buena idea, esa parte estaba correcto, que los mappers se iban a darnos mucha currencia y esa parte todavía estenderamos, no quiero deprimirme y decir, no, estaba equivocado y los mappers son una mierda, los mappers de aquí de la mecánica, espero que no sea así, pero por lo menos la primera parte está correcta, así que hacer muchos mapas es una buena idea y tratar de hacer mapas donde hayan muchos enemigos raros, por ejemplo, Blight suele dropear una buena cantidad de oro porque hay muchos enemigos, Legion probablemente debe ser lo mismo y tratando de pensar si hay alguna otra mecánica que haya dropeado también una buena cantidad de oro que recuerde, ahorita no sé si tal vez, sí, no, creo que de ahí porque de Betrayal me parece que no dropean tanto, es como una cantidad normal pero de Blight siempre veo que cuando explota el pump hay una buena cantidad de oro alrededor, así que eso a mí me parece que es bastante bastante importante que estén siempre mapeando y yo por lo menos voy a enfocarme en Blight por ahora para tratar de pushar el pueblo de hacer todas las mejoras y tratar de, bueno, sacar el jugo a esto porque, seamos sinceros, está muy divertido. Último dato que les doy es el dato de cómo manejar tu pueblo respecto al oro. Aquí en el Treasury tus trabajadores tus trabajadores no van a trabajar si no tienes oro en el tesoro y el tesoro no es lo que tengas acá, el tesoro es específicamente esto, así que tienes que agarrar y poner oro aquí. La razón por la que separaron eso es para que tú de repente no estés diciendo voy a tratar de reunir hasta 10.000 de oro, hasta 20.000 de oro para X o Y cosas y de repente veas que tu oro se vaya yendo. Entonces tú puedes separar eso y poner todo en el tesoro o dejarlo en parte. Yo trato de que siempre que el tesoro está menos bajo, agarro y le tiro todo el oro que tengo y sigo farmeando. Al fin y al cabo eso es como algo medio pasivo que se va haciendo. Respecto a los trabajadores, hay algo extraño acá porque yo verifiqué de que algunas cosas no se cobran si no pueden trabajarlas, pero por lo visto o cambió o definitivamente algunas cosas sí y otras cosas no. Ejemplo, aquí no tengo nada de Peter 5 Amber Orr y si yo voy acá y quito un trabajador que cobra 45, 4.512, lo quito, baja mi manutención a 4.677. O sea que es como si este sí estuviese cobrando aunque no tenga nada que hacer. El simple hecho de estar ahí como a la espera vale, cobra. Lo que no cobra es por estar acá. Ejemplo, este cuesta 2.71 y si yo lo agrego ahorita va a subir 200. Pero aquí como tal no está haciendo nada ahorita porque no tenemos Peter 5 Amber pero si lo quito pierdo o me ahorro ese dinero. Así que si quieren ser ultra eficientes lo que tienen que hacer es mover trabajadores en las cosas que siempre tengas. Por ejemplo, en las minas si no tengo nada de Peter 5 Amber simplemente mover este moverlo a otra cosa. Por ejemplo, a Crimson Ore que tengo bastante moverlo para ahí y con eso va a estar va a estar laburando en algo que sí tenga laburo y no se va a quedar sin hacer nada. Pero los trabajadores que tengas en idle o sea que tengas simplemente acá como que en espera los puedo contratar y no van a sumarme nada. Simplemente van a quedarse ahí. Por ejemplo, este lo voy a comprar este lo voy a comprar también. Entonces ya tengo estos acá. También para cambiar los trabajadores no tienes que ir a cada uno a cada sitio en particular sino que puedes desde acá revisar y moverlos. Yo por ejemplo quiero este que es tier 6 y vamos a ponerlo de aquí quitamos este y ponemos este acá que es tier 6 para que saque más farmea un poquito más de esta de Orgurt. No sé qué será. Me parece una especie de no sé alguna vaina rara unas jugas extrañas. Pero bueno eso es lo que les puedo decir. Pueden tener si ves algún trabajador bueno pero digamos que no tienes espacio para ponerlo lo que sea puedes adquirirlo dejarlo acá pero no va a consumirte nada a menos de que esté en un sitio aunque ese sitio no tenga nada que hacer. Otra cosa es la smelting. La smelting también va a consumirte aunque no tengas nada que trabajar. Así que tengan en cuenta eso. En cuanto a los barcos de hecho vamos a verificar eso porque ahora tengo la duda de que los barcos me consuman algo yo por lo menos ahora tengo 4731 y si saco esto 4700 digamos que quito estos tres 4731 o sea que nada más cobran cuando están viajando lo cual está bastante bastante bien así que nada pongamos pongamos todos estos ponemos todo esto aquí tuyo re amargado pero bueno ponemos todo eso ahí los puedes dejar esperando en el puerto hasta que mandes algo y nada más te van a cobrar mientras están navegando lo que significa que está bastante bien porque nunca vas a perder oro al menos que estén haciendo algo excepto en la minería si no tienes nada ahí van a seguir cobrando eso tal vez deberían fixiarlo nada más por comodidad pero si no al fin y al cabo no se pierde tanto yo creo que nada más la paja estarlos moviendo de aquí para allá cuando consiga algo trabajarán y trabajarán al instante sin tener que devolverme para ponerlos a trabajar ahí pero bueno eso es todo espero que esto les haya servido espero que haya sido ilustrativo toda esta información por supuesto voy a hacer más videos al respecto pero una vez que ya descubra un poquito más yo creo que va a tener que ver más que todo con el tema del shipping con el tema de los barcos porque los barcos ah bueno y el tema del map device también esos son los dos que me llaman mucho la atención de que hay que descubrir cómo sacarles el jugo al máximo en el tema de los mapas con que haya algo de jugo estaría feliz pero los barcos si veo que pueden ser muy jugosos pero hay que descubrir exactamente dónde mandar qué mandar y cuánto mandar para asegurar unas buenas recompensas espero que hayan disfrutado el video y nos vemos en la próxima exiliados bye bye chau